¡Qué pedo, racita! ¿Cómo están, señores? Yo soy Mimal Capun y bienvenidos a un pequeño unboxing. Acabo de comprar esto. Casi hace tiempo que no hago unboxings para PlayStation 3 y, bueno, ahorita que salió un súper, súper juegazo, dije, pues, no puede faltar. Y voy a hacer el unboxing de esto. Miren qué me regalaron aquí. ¡Ay, güey! Una pinche gorrilla, ¿eh? XL. Yo no estoy tan cabezón. A ver si me queda. Pero, bueno, ya lo verán en Life. Entonces, miren, por acá trae la... la... me vi ya esta madre o no sé qué sea. No sé qué significa ese símbolo, ¿eh? Hasta ahorita no lo he averiguado. Pero, bueno, seguro ustedes me lo dirán en los comentarios y como en... como en 100. Así que al rato lo leo. Y, bueno, el PlayStation descocido, eso quiere decir la originalidad de la gorra, ¿eh? Aguas. Bueno, por lo menos te regalan algo en las tiendas, ¿no? Esa es la idea. Ahora, aquí tenemos, señores, la edición de colección del God of War Ascension. Vamos a agarrar el cuchillo. El hijo del cuchillo del que todo lo abre. ¡Oh, yes! Rambo estaría orgulloso de mí. Yo lo sé. Ok. Vamos a abrir esto. Vamos a darle un open porque no me acuerdo qué tanta puta trae. Pero trae bastantes cosas. Yo estaba en duda a ver si compraba la edición normal. Esta o la otra, la más EGD que trae todos los... trae de todo. Pero, bueno, con esta está más que suficiente. Vamos a abrirlas y a ver qué trae. Y, bueno, pues, fui al evento de Sony y definitivamente un juegazo. Este, era lo que se esperaba. Yo ya había... ya tengo experiencia jugando God of War. De hecho, mi Play 3, antes de ser youtuber, entonces me lo compré porque salió con el God of War 3. En Play 2 jugué el Chain of Olympus y el otro. El God of War 2. ¡Ay, güey! ¿Qué es esto, putos? Por cierto, ya me hacía falta un mando. Ok. Bueno, tenemos aquí la caja, señores. La caja de God of War. ¡Ay, güey! No tiene ningún código. Luego la cago. Edición de colección. Pasa en línea. Ok. Imagino que está atrás. Este, espero. Aquí está el super disco, señores. El God of War Ascension. ¿Vean la caja? Entre plástico y metálica. ¡Ay, güey! ¿Qué tanto trae? Bueno, trae lo que viene siendo este... A ver, espérame. Ok. Viene este Pasa en línea del God of War. Pues para jugar y todo ese pedo. Dice... Pasa en línea la banda sonora oficial del juego. Booster de experiencia de 48 horas a huevo. Para ganar XP en línea. Vamos a jugarle en línea un ratito, Raza. También en Livestreams o algo así. Y luego haz tu precompra para obtener contenido adicional de descargar. Miren, The Last of Us. Creo que viene el demo. ¿O qué demo venía? El código que se encuentra arriba te brinda acceso o descarga de personajes adicionales jugables. Oh, este es para descargar sillas y Isaacs Clark. En... ¿Cómo se llama? En... En... Battle Star. En... Esa madre. En All Star Battle Royale. Ok. Oh, y también viene el demo. Este... The Last of Us. ¡A huevo! Este juegazo es un juegazo super esperado. La verdad, a mí se me hace que se está haciendo unos juegos que van a romper madres. Entonces, bueno, aquí viene el demo, el lanzamiento del 7 de mayo. Pues vamos a jugarlo. Ya lo subiremos al canal. Los demos se pueden subir. Y bueno, básicamente es esto. Ya no viene nada más, ¿no? Pero bueno, esto lo dejamos afuera. O no, no sea afuera, lo que sea. Lo que sea está bien. Como quiera, voy a estar grabando la campaña. Acá atrás de las bambalinas. Para traérselas al canal. No la voy a subir ahorita. Vamos a esperar a terminar Dante. Y algunas otras de Minecraft para liberar el canal tantito. Ok. Pero bueno, esta edición aparte de esa madre que es lo que trae, carnal. Este pedo, señores. El control. Realmente la elegí por el control y por la utilidad. Porque yo nada más tengo un control de play. Y el otro que tenía no sé dónde quedó. Y dije, mira, trae ese control de créditos. Y yo, ¡ay, güey! Miren nomás. No mames, abuelo. Trae las manchas de créditos por acá de control. Con su cara. Ok. Ahí la ven la cara. Súper cara. Por el lado de atrás. No tenemos nada. Simplemente color. Color popó. Después de comer un helado de pistache. Los gatillitos. Todo. Dualshock original. De Sony. Entonces, pues excelente. Yo lo compré por esto, raza. No tenía control. Y dije, bueno, voy a aprovechar la edición. Vale, no sé. Creo que costó como mil quinientos pesos. Algo así. O menos. No sé. La verdad no sé ni cuánto costó. Porque ya la había apartado. Solamente pagué mil doscientos noventa y nueve. Pero no sé. No sé con cuánto la aparté. No me acuerdo. No viene aquí el precio de casualidad. Luego le pegan los pinches precios. No. No viene el precio. Pero bueno, raza. Este fue el unboxing. El unboxing. Y lo vamos a empezar a usar. A huevo. Este. Este lo voy a cargar luego, luego. Y empezar a usarlo. También el juego. Porque después de esto voy a empezar a grabar la campaña. Tras bambalinas. Ok. Y puta. Tengo que meterte los pinches códigos en línea. Y mamada y media. Pero bueno, razita. Este fue el unboxing del Coro War. La edición de colección. Nos vemos. Hasta la próxima. Y le ponemos la gorra otra vez. Va, va, raza. Música Música Música